Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex Gamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox de Link de Vehículos Antes de comentar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita Bueno, comencemos A ver Vamos a comprar varios carros otra vez Pero nada más voy a poder comprar como tres Hasta acá me llega el olor a la pobreza ¿Cuál se da? No Oh no, aquí no es, está chido ¿no? Este otra vez, mira, cómo se ve Miren Invita a todos Porque luego dicen que no los invito a Iita Invito a todos los que Estaban conectados ¡Vámonos! ¡Uff! ¡Tú, loco! ¡Vámonos! ¿Iba tan perfecto? ¡Fua! Tremendo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Nada brutal! ¡Cincuenta y seis! ¡Tané! ¡Cincuenta y nueve! ¡Casi cincuenta y nueve cerrado! ¡Qué buena onda! Pero todo un... ¡Capu! ¡El Supra! ¡No manches, loco! ¡Grac! ¡Es que... ¡No, no! ¡No se tiene! ¡Que no me gusta la velocidad del Supra! ¡Le hubieran puesto unos 500! ¡Porque en la vida real sí corre un montón! ¡Pero aquí no! ¡Es que... ¡Mi... ¡venga la vida! ¡Mirga la vida! ¡V Pittgm! ¡Veval! ¡Indimitad! ¡TremShow! ¡V Wirtschaft, hill! ¡Vis... ¡Vil, mimitad! ah no brutal que lo que es el mismísimo pero la isla no 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 es el pirulais ah este es el pirulais es que tiene capibara 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 ya no o al o al ah ok ok a ver que va a ser este bro a la bestia hace mucho que ya no juego con el camionzote el wizard ya ni se conecta el bro amas en blogs frutas creo que lo he visto unas veces despertando sus frutitas cuando año y medio cua ah 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 parece aún ahí pero no es una le gano le gano brutal épico ah yo puedo hacer más eso o sea me van a babanan y gira Diego tiene un poquito de ventaja no brutal no brutal ay que bruto fue un calicero ay que gane no 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 gane primero que él creo que es Jefferson a ver no no es Jefferson es otro es otro random ay salí primero y atrás está este bro no 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 ... ¿Qué? ¿Pero qué? Espera, espera. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Espera un momento. ¿Se acaba de buquear enfrente de mis ojos? Quise entrar, pero no. ¡No! ¡No, loco! ¡No, por favor, no me hagas esto, loco! Pero creo que lo puedo arreglar. ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Ariendo con una tortuga! ¡El pelapapas! ¡Ni me dei cuenta que estaba así! Yo dije, me pasé el punto, pero era así allá. ¡A! ¡X! ¡Aquí, sí! ¡Guau! Adiós, vaquero Tú te fuiste, pero... pero yo no... No, 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 no ¡10 segundos! Y además, con el camión ¡Nah! ¡No puede ser! ¡Uf! ¡Coya! ¡Uf! ¡Coya! Me dejé procesarlo Sonó el check de la computadora de estar apretando tantas teclas ¡Uf! ¡Lo utilizo! ¡Dos! ¡B Te compren los dos y te los llevan como ganas Un montón de dinero a la pu... Está muy guapo No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la bestia loco! ¡Caros! Ok, no podía escribir doble R. Ya, me quito las mayúsculas. Tengo muchos carros de hecho ya. No creo que pongan el camión en exclusivo, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Me muero! No me lo canse, pero ya ni modos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!